¡Muchido Baby! 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 y el foco tipo a además de la armadura de banu puede crear el equipo de camarada set de camarada set de armaduras puedes crear el vigía alfa ahí está la armadura completa del gatito la otra que se podía crear con la otra misión ahí está garra helada pero esta es la que puedes crear ahora con los tickets que te da ese débil yo y la armadura lo tenemos acá baruc alfa ahí pueden ver el diseño trae las habilidades siguientes tiempo de carga nivel 3 bonus sprint nivel 3 bonus de adrenalina nivel 3 movilidad acuática polar nivel 2 y bonus evasión resistencia además trae la habilidad del set mejora límite de resistencia creo que es el dominio de ángel a sí el casco el yelmo banuc trae tiempo de carga en nivel 2 movilidad acuática polar nivel 1 un espacio de nivel 4 y 2 de nivel 1 el peto o la cota trae bonus sprint nivel 1 bono de adrenalina un espacio nivel 4 y 1 de nivel 3 los brazos traen tiempo de carga bono de adrenalina un espacio nivel 4 y 1 de nivel 3 la faja banuc trae bonus sprint en dos niveles un espacio nivel 4 y 2 de nivel 1 además de movilidad acuática acuática polar y los pies traen o las grebas bono de adrenalina y bonus evasión resistencia un espacio de nivel 3 y 2 espacios de nivel 2 qué tal en la armadura bueno esta armadura es como tiene bastantes usos por ejemplo los pies se podrían usar para qué podría ser para un set de arco o un set de duales para recuperar rápido de la resistencia esos pies están súper bueno lo malo que esa habilidad la habilidad es que trae no se usa mucho pero un espacio nivel 4 y 2 de nivel 2 está a la altura de los pies de garuga pero garuga tiene una habilidad más útil la faja también podría ser para un set de duales ya que trae bonus sprint los brazos están ahí nomás no me gustan mucho y la otra pieza buena creo es el casco que podría usarse para hacer de hacha o sea de hacha de gran espada ya que trae dos niveles de tiempo de carga además de un espacio nivel 4 y 2 de nivel 1 ustedes saben que en la mayoría de los casos se usa la armadura damasco para los sets de gran espada entonces yo creo que está este casco podría reemplazar a una de las partes de damasco para la gran espada habría que probarlo y ver en este sentido el casco y los pies creo que son las mejores partes de esta armadura un detalle que se me olvidaba compañeros es que con los tickets nuevos pueden mejorar el arco de aloy ese arco que se hizo en monster hunter world el evento de rango alto ahora lo podrán mejorar con estos tickets nuevos bueno chicos me despido de este más informa recuerden farmear a ese débil yo salvaje para poder hacer la armadura banuc alfa y las armaduras la armadura para el gatito y también los colgantes nuevos que estén muy bien cuídense y nos vemos pronto acá es más amune tv bye bye muchas gracias por ver el vídeo hasta el final te invito a visitar el sitio web www.masamune tv punto cl allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal desde el primer monster hunter hasta el último además de todos los tutoriales guías y vídeos de las series la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio bienvenido al buchido baby jajaja